Buenas tardes amigos hípicos, en relación al concurso abierto por Gaceta Hípica, cuál es el estilo de su preferencia entre cuatro narradores hípicos preseleccionados. Al respecto quiero decir que sin ambigüedad ninguna, el Alicán, todo el tiempo que transmitió, siempre fue un excelente narrador al cual mucha otra gente siguió sus pasos tratando de imitarlo y bueno, unos con éxito, otros sin éxito, pero la mayoría de nuestros narradores hípicos son muy buenos y en realidad han contribuido o contribuyeron en su momento con el auge de la actividad hípica. No pusieron un granito de arena, pusieron un peñón de arena, todos, todos ellos, los buenos, los regulares y los malos, pero aquí se trata de seleccionar uno de los cuatro mencionados. Bueno, en los tiempos actuales, la segunda generación, la segunda oleada, yo me quedo con Gustavo Ravel entre los cuatro mencionados por su gran emotividad, la gran facilidad de transmitir al público dando lujo de detalles, como venía el jinete en su cabalgadura, tenía tropiezos y al final, aunque a muchos no les gustaban, también incluía los dividendos porque a la gente, el apostador, le guste o no guste, eso es lo que le interesa. Pero bueno, a fin de cuentas, su estilo, insisto que entre los cuatro es el que me gusta.